El Senado de la República dio a conocer los resultados de su auditoría interna semestral, donde detectó anomalías en las direcciones y coordinaciones de servicios médicos, comunicación social, resguardo y materiales. Enumera que la Dirección General de Servicios Médicos no realiza la planeación, programación y control de las actividades que tiene encomendadas, con base en el diagnóstico de demandas esperadas del servicio, a fin de contar oportunamente con los insumos requeridos y utilizados de manera eficaz y eficiente. Por lo anterior, existen altas probabilidades de que carezcan de los mismos equipos instrumental y personal para la prestación de sus servicios. Que minimicen los riesgos para la salud también carece de controles que le permitan de manera adecuada y eficaz disminuir los riesgos de caducidad y pérdida de medicamentos, material de curación, de laboratorio y radiológico, así como de falta de operación o disponibilidad del instrumental y equipo médico. Los trabajos de la auditoría permitieron determinar que la coordinación de comunicación social no cuenta con una política que establezca objetivos estratégicos a partir de los cuales programe sus actividades con un enfoque a fortalecer la imagen del Senado de la República y a los cuales se vincula el ejercicio de los recursos asignados, no se acreditó la existencia de controles que permitan en la administración de los instrumentos jurídicos celebrados, supervisar que los servicios y entregables se ajusten a los requisitos y alcances en ellos pactados y minimizar el riesgo máximo de incumplimiento. La auditoría también detectó que la Dirección General de Resguardo Parlamentario no se ajusta durante la administración y supervisión de sus contratos a lo pactado en estos ya que sus anexos técnicos no se encuentran acorde con las necesidades de operación real. Por ello, se requiere que establezca controles que le permitan verificar que los servicios contratados se prestan de acuerdo con los requisitos establecidos en los contratos y sus anexos técnicos para disminuir el riesgo de incumplimiento que afecte el logro de sus objetivos. Respecto a la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, requerida para apoyar el quehacer legislativo de la senadora y senadores, comisiones legislativas, grupos parlamentarios y administrativos, se realiza de acuerdo a la normatividad aplicable. recursos, materiales y servicios generales tiene que reforzar los sistemas de control respecto a la detección y destino final de bienes de lento y nulo movimiento, así como aquellos que resguarda en custodia, fortaleciendo la transparencia y control en el manejo de la información que se genera al respecto. Finalmente, señaló que la acción de auditar está estrechamente vinculada con la aplicación de los controles, fundamentalmente para disminuir o erradicar problemáticas y riesgos potenciales, así como para fortalecer el marco normativo interno, que permita poder eficientar la operación de las áreas parlamentarias, técnicas, así como administrativas, señala el documento. Gracias por ver el video.